¡Chico, felicitaciones! ¿Dónde es el matrimonio? ¡Nosotros vamos! Por YouTube ¡Qué linda sorpresa! ¡Sorpresa! Alondra García Miró dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de publicar un curioso video a través de su cuenta de Instagram en el que deja ver por casualidad un anillo La hoji verde no ha brindado declaraciones aún pero todo parecería indicar que sería el futbolista Paolo Guerrero quien le habría regalado la sortija ¡Chico, felicitaciones! ¡Dónde es el matrimonio! ¡Nosotros vamos a correr con regalos! Y bueno, eso quería agradecerles y decirles que gracias una vez más por todo por todo el apoyo, por todo el cariño y ya les voy a ir contando esta semana Aunque pareció que el hecho habría pasado desapercibido fueron los fans de Rodrigo González quienes no perdieron la oportunidad de capturar el momento exacto en el que se logra ver la supuesta sortija de matrimonio en el dedo anular de la modelo para luego mandárselo a él ¡Yupira! ¡Sapi verde! ¡Yupira, yo! ¡Listo, presto, yo! ¡Lápide! Se se ve super contenta, enamorado, luciéndote bastante como Alondra El amigo Paolo, ¿cómo te casaría? Mira que ya todos tus compañeros están que se casan El popular peluchín bromeó con la forma en la que supuestamente Alondra García Miró decidió hacer saber a sus seguidores que estaría comprometida y esto fue lo que escribió. Alito pone en marcha lo aprendido en un curso Me Hago la Sorprendida Básico 1 para presumirnos las novedades, escribió el ex conductor de televisión mientras señala la sortija en el dedo anular de la pareja de Paolo Guerrero. Recordemos que en declaraciones pasadas, la ex chica reality negó la probabilidad de boda con el futbolista de la selección peruana e indicó que todavía no habría nada al respecto. Contenta, bien, contento y feliz, todo bien, todo bien chicos, gracias, comentó Alondra García. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.